hola a todos y todas bienvenidos a mi canal este vídeo lo hago para enseñaros el álbum que realicen estos días vale lo he subido a redes sociales ha gustado mucho y la verdad es que no es lo mismo verlo en fotografía que verlo en un vídeo vale quería explicaros el tamaño que tiene y enseñar por dentro que es lo más que es lo más importante vale he utilizado la colección imagen de mintopia estudio vale he utilizado lo que los papeles la pegatina vale eso de imagen también y el acetato vale que lleva aquí vale os voy a enseñar cómo es la parte de atrás tiene dos lomos este es el lomo principal vale y este es el otro lomo vale y nada y ahora ahora paso el vídeo para que lo veáis por dentro ¿vale? la parte de atrás Gracias por ver el video.